1, 2, 1, 3, 2, 1 Al arriba yo quiero las manos La vallena veo con todos los hermanos Al todo en ti seguro que les gano Es el reflejo del ritmo que yo hermano Dando cuando quieren no me ganan Es normal que lo hago Es sobre el rubio o soy gana perrito Apoy no te necesito Te ganas cuando quiero hasta Te meto los canitos Los amigos que les sorprendí Conocen el número de tiras Pero soy el suyo, soy la bestia Por todo, soy la molestia Y el perro por estos dos Yo sé que soy una molestia Ah, esta es la última o primera Y cuando hay cualquiera Llega los pilares de la escalera Y los rapes con los raperos Vas a copiar el rasaco Y tu vas a tira en un rapeo buen Una mano levantada Dejo a la gente de todas las enra Paso más Paso más Paso más Tempo ¿1, 1, 1, 2, 1? ¡olin! Verte de ir a la cara Que me prio cajuto Cienta esta la mala Encima de suEx Smaller 때 voy a ir pa no estar jul80 Tras ruido de ese Infoerta Se la voltea mi bala Yrah preparadas todo el día te hablo de biología y me respondes con mi chida, este no responde y su chano no sabía reporte de peño que lanzan con mi salida me responde me da asco pacho de la nariz, me juro que hablan de bajo bueno, ¿está bien? eres mucho mejor que yo, porque la clase de biología apretó mucha más atención no importa, ¿qué va a tener que aprender? vos y qué, un título para que si no la ha pasado bien todo se entiende que no entiende que es una tibica el título es un papel lo que se mueve es la guía un título uno, dos, tres tres, dos, tres tres, dos, tres estas antenas te aseguro que en el fin se nos va o en el fin, en el fin, yo no sé ni qué nos da este es aquel de un ingreso, pero ante mí vos quedás como el ipse solar ¡Vamos! ¡Vamos!